Cadena 30, la televisión más abierta. El diario Basta, que estuviste en el hospital y todo eso, ¿qué puedes decir? Nada, que el diario habla por sí mismo. Creo que es un diario que nunca ha tenido credibilidad. Es un diario sin contexto, inteligente, más que meramente amarillista. Sus intenciones desde el día uno han sido molestar y muy molesto. Invaden la privacidad, ya se meten a un hospital, roban papeles. Y nada, yo sí, definitivamente no voy a negar, estuve hospitalizada, claro que estuve, porque comí una comida mala, pobrida, y me dio una gastroenteritis infecciosa, que eso es extremadamente común. Y obviamente presenté síntomas de vómito porque estaba intoxicada, evidentemente, ¿no? Creo que la gente que tiene un poquito de educación a nivel estudios sabe que una bulimia es provocada, creo que no sería tan retrasada mental como para irme a meter a un hospital a provocar mi vómito, ¿no? Yo definitivamente pues me intoxiqué, pero siempre es buscar el morbo. No ven de decir que estuve hospitalizada porque me intoxiqué, ven de decir que me estoy muriendo. Definitivamente si estuviera internada no estaría aquí, ni me hubiera ido a Miami para mi juventud, ni me iría mañana de viaje a Argentina. Estoy enfocada en mi trabajo, entonces es muy desagradable, pero estamos tomando cartas en el asunto y definitivamente sí poner límites, ¿no? ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!